Los platanillos o heliconias son las flores más llamativas de los ecosistemas naturales. Presentan un crecimiento rápido, se encuentran en casi todos los climas y tienen una exuberante belleza. Las heliconias son un grupo aproximado de 220 especies distribuidas en las franjas tropicales de América. Colombia es el país con más especies de heliconias. Con cerca de un centenar, es poseedor único de más de la cuarta parte del total de las especies registradas a nivel mundial. Aproximadamente la mitad de las especies que crecen en Colombia son endémicas. La importancia de esta, radica en que desempeñan un importante papel ecológico en los ecosistemas, debido a su crecimiento rizomatoso. Se denominan así las plantas que poseen rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos que crecen indefinidamente, con diversas yemas que crecen de manera horizontal, emitiendo brotes herbáceos y raíces en sus nudos. Las heliconias son actas para contrarrestar los movimientos de tierra en las laderas, evitando la erosión. Se observan en lugares abiertos como potreros, bordes de caminos, orillas de río y rastrojos de porte bajo. Actúan como pioneras y recuperadoras tras la tumba y quema en los procesos de regeneración y restauración de suelos degradados. En la interacción con la ave y fauna, son visitadas por los colibríes, que son los polinizadores exclusivos de las heliconias rojas, amarillas, rosadas y naranja. Y los murciélagos, que se alimentan de néctar, son los polinizadores de las heliconias verdes. El peligro de extinción de estas especies es alto, debido a las altas tasas de desforestación y poco valor dado a las mismas, que son vistas en general como platanillos o vijaos invasores y, por ende, tratados como amaleza. En los últimos años, se ha dado un cierto interés hacia estas plantas, por su potencial en la producción de flores exóticas, siendo un recurso horticultural promisorio, que viene ganando espacios en el mercado mundial por su colorido, belleza, durabilidad, variedad y formas. Esto ha generado un impacto positivo en la generación de empleo, especialmente mano de obra femenina, y se convierte en un motor de crecimiento económico y social, que poco a poco incursiona con calidad en el mercado de flores que Colombia tiene asegurado, donde ocupa el segundo lugar en el mundo con el 12% del mercado. La familia Heliconacea solo cuenta con el género Heliconia, por lo tanto, el nombre científico de todas ellas inicia con esta palabra, seguida de un nombre específico que hace referencia a aspectos morfológicos o geográficos de la especie, o simplemente una dedicatoria al autor que la descubrió y publicó como especie nueva para la ciencia. Sus inflorescencias son hermafroditas, pues poseen una parte masculina y una parte femenina, estambres y pistilo. Para lograr sobrevivir, las Heliconias y demás plantas de este grupo botánico han desarrollado evolutivamente una capacidad de invasión rápida de la superficie del suelo, una vez que la semilla es dispersada y logra germinar. La plántula está programada para desarrollar sus hojas a plenitud y expandirse en un sistema de raíces rizomatosas. A medida que el primer vástago crece hacia su altura máxima y ha producido suficientes hojas para almacenar en su rizoma grandes cantidades de almidón, van brotando nuevas yemas. Según reporte, el rizoma de Heliconias crece de 10 a 30 centímetros antes de emitir un nuevo vástago. Así, en una planta se encuentran vástagos de diferentes edades y tamaños. Una vez la planta alcanza su edad madura, cada vástago adulto que se produce tiene el potencial de generar sólo una inflorescencia, aproximadamente de 8 a 12 meses, según la especie. Y cuando está terminada su floración y fructificación, se necrosa y se desprende del vástago, el cual a su vez morirá tiempo después para ser reemplazado por nuevos brotes o hijuelos. De allí la importancia de eliminar estos tallos viejos, que sólo consumen nutrientes, quitando fuerza a los nuevos brotes. De allí la importancia de eliminar estos tallos viejos, que sólo consumen nutrientes, quitando fuerza a los nuevos brotes. ¡Gracias!